Yo te voy a preguntar algo, respecto a Acábatelo, porque vi una entrevista de Mayito, que estaba con Jazmín, y que dijo que tú llegaste a sumar, porque en aquel entonces el concepto de Acábatelo era muy redituable y muy vendido, y que estaban súper guau. Yo tengo mis números, y sé que tú llegaste a renovarlo, porque ya realmente estaban, fíjate que, yo te voy a decir cómo estuvo el, estaban ya casi prácticamente en la lona. No, pues es lo que te estaba platicando, de que estaba el club fuertísimo. ¿Para qué, Mayito, para que no ande echando mentiras? Porque yo lo vi. Sí, no, y es la verdad, y él lo sabe, o sea, este, a él lo sigo viendo, y es mi cuate, y siempre va a ser mi brother, y le voy a decir que no, porque es el que no sea mentiroso. ¿Y tú eres el que estás ahí? Sí, sí, exacto, y le voy a decir, güey, no chistes, güey, estaba bien empinado el pedo, o sea, era la verdad. Porque yo vi esa entrevista donde dice, no, es que era mal. No, pues de todo el show, pero al final de cuentas, pues somos amigos y te lo estoy diciendo bien, o sea. Mayito, y no es pedo, o sea, no te hagas güey, es mentira lo que le dijiste a Miguelito, no, lo que fue. No, y lo dijo en tu entrevista, en el programa con Jazmín. No, 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 es que, bueno, haz de cuenta, y Jazmín lo platicó, o sea, de que cuando arrancamos, cuando yo entré, entró Jazmín con, haz de cuenta que estábamos casi nuevos los dos. Sí, pero Mayito, y no va a dejar mentir, me va a escuchar y me va a decir, es la verdad, o sea, Mayito, él manejaba el programa, o sea, Mayito, él lo hacía, o sea, Mayito cuando, antes de que yo estuviera, él se movía y las cámaras se iban con Mayito. O sea, ya estaba todo bien manipulado el pedo, de verdad, es la neta, o sea, y. Aunque se enoje. Aunque se enoje porque ya estaba mecanizado el pedo, o sea, de cuenta, Mayito se iba al público y las tres cámaras, con Mayito. Entonces, muchos detalles cuando yo entro, pues a mí no, no, o sea, si yo tengo aquí a una cosa, no, no, espérame, güey, o sea, si él se mueve, él se movió, aquí quédense, yo estoy acá. Entonces, obviamente, por eso, los primeros días o los primeros meses de Acábatelo Conmigo, nos peleamos bien fuerte, Mayito y yo, o sea, un día nos peleamos en público, así en el estudio, en el estudio, así todo, había público, y le dije, ¿sabes qué? Ch*** a tu madre, así delante de todos, ch*** a tu madre, pues ch*** a la tuya, pues ch*** a la tuya, pues ahí nos vemos, y me voy. Y yo, a él le gustaba que el productor estuviera abajo, y yo hice todo el tiempo, Acábatelo abajo, pero, porque él dice, es que yo tengo el contacto, así lo manejaba mucho con Stanley, y o sea, que los dos productores están abajo, ajá, entonces, bueno, lo hacemos abajo, no hay bronca, entonces, le miento a la madre, y me salgo, y voy directamente con Mauricio, le digo, ¿sabes qué? Este viejo, así, güey, y no es mamá, las palabras, sí, este viejo, ya me tiré hasta la madre, así le dije. Yo ya, yo ya no lo quiero hacer. Obviamente, la presión de que los números no estaban muy buenos, o sea, todavía los números no buenos, me voy de vacaciones, espérame, güey, no. ¿Era cuando lo del, lo del regalón, regal, qué? No, todavía es antes. El Pachuco regalón. El Pachuco regalón. Una chava que se llama Karen, otras dos chavas que las habían metido del set, no, pinches, madre, un festival. Estaba bizarro. Sí, súper bizarro, porque previo a mí estuvo Jorge Villarreal, pues Jorge Villarreal, ahorita le está yendo muy bien, creo, me estaban diciendo en redes sociales, él hace otras cosas, pero él era medio bizarrona, a él le gusta mucho así, las ondas locochonas, y me comentaban que él quería hacerlo taller mecánico. Acábatelo, imagínate, hazme el chingado, por favor, y le iban a hacer taller mecánico, güey, entonces yo llego. ¿Por qué? ¿Con el cuadro encuerado ahí también? Sí, o sea, una liega de, o sea, ese fue el pedo, entonces cuando ya, ya como que ya, ahora sí, Jorge, no, la neta no, me lo dan a mí, pero sí estaba bien empinado, es más, yo me acuerdo perfectamente, Miguelito, el día de la primera vez que yo me paré al programa, el club barcó nueve y nosotros dos, güey. O sea, una santa, pero metida, de verdad. Sí, pero yo le, por eso cuando yo escuché la entrevista que estaban ahí en el programa que tienen en la noche con Jadmin, dije yo, Mayito, ¿cómo puedes intentar mentirar? No, es que estuvo durísimo, o sea, por eso mismo, los, 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 los números, imagínate, o sea, había mucha presión, o sea, y todos los días que te estén, gani, 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 bueno, ya mero, ya nos estamos acercando, no, otra vez nos volvieron a ganar, y cosas así, pues obviamente era una presión y ya me voy de vacaciones, ¿cómo que te vas de vacaciones? ¿No estás viendo que estamos bien empinados? ¿Tienes que ir de vacaciones? Imagínate, ese tipo de cosas. Entonces, eso fue el detonante de, inga, ya me voy. Entonces, voy con Mauricio, lo que te estaba platicando, me dijo, tranquilo, vete, no es más, no vengas mañana, era un jueves, no vengas mañana, el lunes lo produces arriba. Así me dijo, y el lunes iba así, y no, hombre, cállate que para él, me estaba hecha y hecha de carga, ya colgó, ya aventó sus muñecas y se fue para arriba, ya ves cómo es, Mayito, y yo arriba diciendo cosas. Y si no me hacen caso, lo cortamos, vámonos a corte, y se hacía güey, vámonos, corte, pues la encabina te la pellizca, o sea, tienes el control. Claro. Vámonos, corte, y se hacía güey, no me mandaba a corte, ah, no hacen corte, vámonos, cinco, cuatro, corte, vámonos, chingazo madre. Y lo cortaba. O sea, fue luchar, eh. Sí, ya estábamos con guerra de poderes. Sí. Entonces, un día, que Brenda, en el pasillo aquí en la plazoleta, me ve, Brenda, me dice, si le puede, güey, me dijo, si le puede, o sea, no creas que le vale madre que estés enojado con él. Y yo, de verdad, sí, habla con él. Y yo, ¿por qué no habla conmigo él? Abre, ya déjense cosas. Oye, un día, ese mismo día voy al camerino, y le digo, ¿qué onda? A partir de ahora, o hacemos equipo, y aquí queda todo, nada de ahí arriba, órale, va, va. O sea, ¿sí se fue a quejar también el pasillo? No, 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 pero yo sí me fui a quejar. Yo sí fui al jota. Pero tú como productor no dijiste, ay, quítamelo, ponme a poncho. No, 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 para nada, porque, pues, es que Mayito es un agasajo, la verdad. No, el señor es, el señor es una estrella. No, 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 y aparte ahorita, por ejemplo, que seguimos trabajando, nos divertimos a morir, y a partir de ahí nos empezamos a divertir, que es bien importante eso, Miguelito. Si tú te diviertes a cuadro, y tienes a tu staff cagada risa, y todos están, o sea, con un match bien cañón, va a ser éxito. O sea, es tu termómetro, tu misma raza que está ahí. Obviamente en casa se están riendo, obviamente. Entonces, a partir de ahí, vamos a darle, vamos a divertirnos, y nos empezamos a divertir, y de ahí para arriba, de verdad. Exacto. Exacto.